Bueno, le bajo un poquito porque el equipo es verde y blanco, pero aún así... Cámbiale, hermano, que lo va a derechar a este güey. Asistidor, ¿cómo estás? Héctor, mucho gusto. Un placer que te vaya muy bien en este debate. Igualmente. Es el éxito del mundo, como todo. ¿Hasta acá se puede? Muy de acuerdo. No. ¿No? Desacuerdo. Viejo es... Es la naturaleza. Messi lo tiene de naturaleza. Ok. Mira, te puedo comentar que yo justamente acabo de leer que... Messi se ha formado con jugadores estrellas. Y Cristiano Ronaldo, desde abajo, desde sus inicios, le ha tocado trabajar. Entonces yo estoy... Bueno, entonces, ¿quién tiene más balones de oro? Bueno, obviamente sí, pero eso lo elige el público, lo elige... Entonces no es algo... No, pero es un premio en donde dice quién es el mejor jugador. Entonces... Yo estoy en desacuerdo, creo que totalmente. Yo pienso que... Cristiano Ronaldo es el mejor jugador. Muy de acuerdo, completamente. ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo en los comentarios. Te has emocionado en tu fuerza, güey. Pues de acuerdo. Yo de acuerdo porque... No, no te quedas muy de acuerdo porque las emociones son más fuertes. Sí, justamente, si bien no está tan bien remontar al último minuto, pero creo que si emociones sí te deja bastante, sí te deja muy satisfecho, pues el saber eso que tú das un extra siempre. Yo creo que es una adrenalina muy buena, pero también el ir goleando creo que te puede hablar de un buen manejo del equipo y que se están haciendo muy bien las cosas. Sí, quizás en las formas no es lo adecuado, pero sí se siente muy chingón. Bueno, ahí sí coincidimos. Yo de acuerdo porque yo soy portero y está por encima San Osvaldo. San Osvaldo. Sí, yo de acuerdo. O sea, si en general hay muchos jugadores, Oribe Peralta, Pony Ruiz, Jared Borghetti, pero sí, Jared creo que es un goleador, creo que se identifica mucho con el ADN Guerrero, entonces sí, estoy muy de acuerdo que es de los máximos ídolos. Yo también creo que es de los que comen en otra mesa. Sí, es fácil. Completamente. Sí, 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 se parece, sí. Estoy de acuerdo. Él sí que come. Perdón, Brune, pero sí, hermano. No, sí, sí te parece. Sí, sí tienen algún parecido. A mí me encanta la huerta. Pues es que a mí me gusta la de limón. Pero quizás la de limón que sea la jamaica. No, pero es de horchata. No, no, la de limón es la top. Sí, yo creo que aquí en Torreón la horchata tiene su toque mágico. No, es que la de limón te quita el calor. Horchata en el centro con una gordita de nata. La gordita de nata, güey, no me digas que sea. Pero estamos a dieta, güey. ¿El calor es mejor que el clima? No, de desacuerdo. Yo amo el frío, sí. El frío, porque como quieras, llegas a la casa, te echas unas cobijitas y ahí ya estás calientito. Yo que soy de aquí, fíjate que antes el calor me encantaba. Pero ya conforme pasaron los años, imagínate, estoy morenito. Morenito. No, sí, el frío. El frío. Mejor. Sí, no. Sí. El rosa es el mejor. El de local no creo. Las playeras de jugador, creo que la gente en general es lo que compra. Sí, pero es que el portero es el diferente. Por eso, el portero ahí queda. No, no, no. No, el portero es el diferente y la verdad yo pienso que esta vez, la verdad los tres colores están muy bonitos, pero el rosa está muy bello. Pero la afición es la que más... Sí, bueno, está bien. Bueno, le bajo un poquito porque, pues es... Sí, el equipo es... Ya te gané, ya te gané. Es de blanco, pero aún así, los porteros están bien bonitos. Ya te gané. Te gané. Cámbale, hermano, que lo va a aderechar a este güey. Sí, fácil. Fácil. Pues Harry Potter yo no lo veía. Pues sí, sí, la neta. Desacuerdo. La verdad, yo no juego a esas cosas. Yo tenía el 10, güey. Imagínate. Entonces, más de Nintendo, Mario. Sí, más de Nintendo. El Switch, por ejemplo, el Switch lo tengo. Mi chavo, mi chavo. Mi chavo. En lugar de muy desacuerdo, de aquí es lado es Paul Holguín, y el otro lado es Diego Medina. Bueno, trae aquí en medio, ¿te parece? Sí, en medio. Somos equilativos. Pero era de pelear, güey. Bueno, entonces... Ese soy yo, güey. Yo digo que tú y tú... Ah, bueno, bueno. Ah, pero por favor, por favor. Tú dices por qué fui yo el mejor y yo digo... Medina fue el mejor porque en los primeros partidos también entró muy participativo. Cuando tuvo que entrar de cambio, la verdad, fue un revulsivo para el equipo. Nos dio mucho aire ahí por la banda. Y pues estuvo ahí pendiente de asistencias y estuvo cerca de goles. Sí, bueno, yo creo que Paul fue el mejor jugador ahí en ese torneo porque... Pues es un gran líder. Creo que sí, en lo largo del torneo, creo que supo orientar bien al equipo. Sus atajadas, pues ni se diga, creo que fueron fundamentales para evitar muchos goles. Pero pues sí, en general, yo creo que todo el equipo hizo buena participación. Pero sí, un arquero... Me está chideando, güey. Un arquero así como Polo, yo creo que cualquier equipo lo quiere. Saludo final. Excelente. Dejen sus comentarios. Swipe up. Ahí ya... ¡Ja! ¡Ja! ¡No va, güey! ¿Dónde estamos? ¡Caerte, YouTube! Los esperamos para el próximo episodio. Sigan el canal del Santos. Saludos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.